Hoy vamos a aprender qué es la vigilancia comunitaria. La vigilancia comunitaria es una estrategia de trabajo solidario en pro de la salud de todos los miembros de una comunidad. La vigilancia comunitaria es importante ya que a través de ella se identifican de forma temprana alteraciones en la salud de los miembros de la comunidad y se evitan complicaciones o posibles contagios. Hoy hablaremos de cómo ayudar a preservar la salud de las embarazadas y los recién nacidos. Si identificas a una madre en alguna situación como éstas, se debe buscar ayuda. Mujeres o niños en situación de violencia. Mujer deprimida o triste. Mujer en embarazo sin control parental y sin carnet de salud. Mujer que tuvo el parto en casa. Mujer con dificultades con lactancia materna. Mujer o su pareja con necesidad de planificación familiar. Madre después del parto sin método de planificación. Mujer con pérdida del embarazo. En situaciones de alerta, comunícate a la línea de atención al usuario de la S. Suroccidente. Punto de Atención Florencia 313-591-0006. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 y 50 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 12 y 55 de la tarde. Situaciones de emergencia. Embarazadas, recién nacido o lactantes con dificultades. Busca ayuda inmediatamente. Dolor de cabeza. Ver lucecitas. Zumbido en el oído. Vómito después de la primera mitad del embarazo. Hinchazón de manos. Cara y pies a primera hora del día. Ardor en la boca del estómago. Desmayo o pérdida del conocimiento. Madre no siente al bebé. Convulsiones. Dolores antes de tiempo. Dolor bajito. Sangrado vaginal. Salida de líquido por la vagina. Fiebre. Sagrado vaginal o convulsiones. Madre con problemas de salud oral. Ardor al orinar. Mucha sed y orina poco. Madre con malnutrición. Madre consumidora de drogas. Ante las situaciones de emergencia, puedes comunicarte de inmediato. Línea de emergencias es el suroccidente punto de atención Florencia. 310-726-5928. Disponible 24 horas del día, 7 días a la semana. Busca ayuda si identificas a un niño menor de 5 años en una situación así. Recién nacido de color amarillo. Fiebre. Dificultad respiratoria. Respiración rápida. Diarrea. Signos de desnutrición. Dificultad para beber. No recibe pecho. Niño sin apetito. Niño con alguna discapacidad física o mental sin tratamiento. Perímetro del brazo inferior a 11.5 centímetros. Niño sin examen de hipotiroidismo congénito. Pérdida del conocimiento y o convulsiones. Recién nacido sin vacunar. Niños menores de un año sin control de crecimiento y desarrollo. Niño sin felicicia. Pat réalista del conocimiento y testing típica. ¡Wes 90-Mate 21 corridors! Niño Niño. Niño sin uninteres de queIMED. Gracias.